Y así la vida nos va pasando Y unos lo encuentran y otros lo siguen buscando Mientras nos vamos estropeando Nos pasamos la vida esperando Que un día nos llegue la suerte Y seguimos esperando ilusionados Hasta que al día menos pensado Nos vamos Encuentras amores como experiencia Que duran muy poco Son amores de urgencia Que de consuelo nada tampoco Y así la vida nos va pasando Y unos lo encuentran y otros lo siguen buscando Mientras nos vamos estropeando Y también nos llegan amores Que nos causan muchas penas Que solo nos traen dolores Que consumen la sangre en nuestras venas Y un día te llega un amor Que te dura y es un bien de Dios Que solo trae felicidad y alegría Te hace más feliz de lo que suponías Y así la vida nos va pasando Y así la vida nos va pasando Y unos lo encuentran Y otros lo siguen buscando Mientras nos vamos estropeando Mientras nos vamos estropeando Mientras nos vamos estropeando Mientras nos vamos estropeando Mientras nos vamos estropeando